Música El resumen del partido en las voces de Vicente Cineros y Julián Fernández Relató Giancarlo Grande en campo Sergio Moreno y Ramiro Rodríguez Esta es la jugada más peligrosa que tiene en el primer tiempo San Martín De balón detenido, Oliva, un buen ejecutor Y en el juego aéreo mucha deficiencia de Vallejo, por eso que Delgado tiene esta opción, Julián Sí, ya estamos en segundo tiempo, los mejores momentos de San Martín en el partido Y te diría, por momentos del campeonato, los primeros 15, 20 minutos Donde dominó en ese segundo tiempo a la Vallejo Para encontrar un momento de dominio de Vallejo, Vicente, me tengo que ir a los 5 minutos finales del partido No encuentro otro momento que haya estado más sólido a Vallejo en el partido Ahora, seguimos viendo opciones en el segundo tiempo de San Martín Jugó Verón de 9, no se acomoda mucho, pero cuando Verón se tiraba a los costados Generaba estas opciones de gol Por ejemplo, este remate de Oliva Libre Que salva Grados, otra vez el balón detenido Y otra vez Grados viene al arco Siempre derecha de San Martín para atacar Lado débil y la defensa izquierda, ¿no? Cuando salió Gerson más que de Vallejo Ahora, lo más claro de Vallejo es cuando descuelga Cabello Yo creo que el gran error de Vallejo es centralizar demasiado el juego Olvidarse de jugar por los costados Y de ampliar la cancha en ataque Armó doble punto a Chemo Salió en la jugada del gol, luego no salió Acá está, mira, mira cómo lo deja Mena González Lo ridiculiza González Después pone el pase con borde externo Y bien Noronha que había ingresado acompañando la jugada Sí, se cae González que tenía María No llegó ni a hacer falta Y Noronha Entra Ampuero y Arana, ¿no? Ya me parece Pero entra bien Tuesta también Porque Tuesta va a generar la falta Este es Vélez Este es posterior al gol, el remate largo También un partido salvo la jugada del gol de Mina Para el olvido de los atacantes Este es el remate de Oliva que salva a Figuera Igual le iban a hacer penal a Tuesta En el momento que hace el gol lo empuja Garce Pero ¿cuántos que miran de naranja? Como 4 o 5 jugadores que no van al balón Y termina dándole el empate Tuesta a la Universidad San Martín En un partido que por momentos lo dominó San Martín Y terminó dominándolo Vallejo ¿Cuándo te puede perder esa bola? Desde el desorden termina dominando Vallejo Mira, mira Vélez, mira Vélez Con izquierda, ¿no? Tenía que darle de derecha y él le pone de izquierda Gracias